Se ingresan las clases de escuela sabática. Tenemos que ir a Departamento, Escuela Sabática, Buscar Nuevo. Esperamos que el internet cargue. Muy bien. Esta iglesia no tiene ninguna clase de escuela sabática, por lo cual voy a crear un nuevo registro. Vamos a asignar un código de clase 1. Vamos a crear el nombre de la clase Adultos. Voy a seleccionar el tipo de clase Adultos y voy a guardar. No puedo repetir con una nueva clase el mismo código. Sí puedo repetir el nombre, pero no el mismo código. Cuando usted vaya a crear una nueva clase y ya crea el número 1, tiene que hacer el correlativo. 2, 3, 4 y así sucesivamente. Ahora voy a agregar los miembros que pertenecen a esta clase. Para el sistema me permite poder encontrar a los miembros de mi congregación. En este caso voy a poner el nombre de Manuel. Voy a buscar al hermano Manuel de la congregación y lo voy a seleccionar. Hay dos Manuel, pero es el primero el que voy a seleccionar. Ahí aparece. Buscaré un nuevo miembro. Voy a buscar a Berta. Busca el sistema y la encuentra y la selecciona. Voy a agregar a una nueva persona. Voy a agregar a David. La busco. Y aquí aparece y lo selecciono. ¿Qué sucede si la persona que está participando en la escuela sabática proviene de otra iglesia adventista? Agrego miembros. Escribo su nombre. Saco el local. Si se dan cuenta, tengo que escribir los dos apellidos para que la búsqueda sea más precisa. El sistema busca el nombre ingresado para saber si es un miembro de congregación. Vamos a esperar un momento mientras carga esto. Todo depende de su internet. Ahí está. Si se dan cuenta, estamos trabajando en pioneros, pero el miembro es de la iglesia Jerusalén. Yo al momento de seleccionar, lo voy a incluir. Me dice, este miembro pertenece a otra clase de escuela sabática. Claro, porque ya está ingresado en la iglesia correspondiente. Pero el presionar OK se va a incluir dentro de la lista de escuela sabática. Yo después guardo. Si se da cuenta, me dice que se grabó con éxito. Y puedo asignar, por ejemplo, a David como, pinchando esta tecla, pinchando este ícono, como un maestro asociado o como el maestro de la escuela sabática. Y puedo también asignar a una persona, si hay un asociado, lo puedo dejar como un asociado. Y así se tiene que hacer sucesivamente con todas las clases. Espero que este video le ayude. Hasta luego.